¿En qué consiste Conociendo Nuestra Casa? Conociendo Nuestra Casa es un proyecto que tiene un lema que para nosotros es fundamental, que es respeto y cariño, y trabajamos mucho sobre el respeto y cómo damos testimonio de ese respeto, cómo construimos la noción de respeto con actos todos los días, y hablamos mucho de la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, y el objetivo es formar a los chicos en valores, de ahí que la solidaridad, el compromiso, la generosidad y básicamente la coherencia sean muy importantes, y apunta a que los chicos conozcan el lugar donde viven en sus aspectos físicos y espirituales, la historia del lugar, la geografía, la fauna y la flora, de modo que se integren, conozcan, quieran el lugar y de esa manera lo puedan defender. ¿Conociendo Nuestra Casa? ¿Por qué nace? Porque años atrás llegó un grupo de un acuario japonés para capturar delfines, este delfín que tenemos acá, que está considerado los más lindos del mundo, es la tonina obera, para llevárselos a Tokio, y tenían un permiso del gobierno argentino a nivel nacional y del gobierno provincial, sin haber hecho ningún estudio poblacional previo, ni saber en qué condiciones se iban a capturar, y en general, salvo alguna excepción, la gente que no conocía la importancia del delfín, no solamente desde el punto de vista turístico, sino esa tradición de amistad con el hombre, que se remonta ya tan antiguo como ese fresco en el Palacio de Creta, donde se ve un chico agarrado de la aleta de un delfín. Y, salvo alguna excepción, no hubo una oposición. Poco tiempo después, se autorizó a llevarse el material del ferrocarril, que fue muy importante acá en Deseado, fue como una segunda fundación, el ferrocarril llegó al año 1909, y la gente que conocía y valoraba la importancia del ferrocarril, defendió un vagón que ya estaba arriba de un camión, ya se lo llevaban, y en plena época de la dictadura militar, se juntaron de las manos, una maestra puso su FIAD 600 delante del camión, y el gobernador en ese momento se vio obligado a declararlo de interés provincial, y de esa manera hoy el vagón está en un lugar central del puerto de Deseado. Entonces la pregunta es, ¿por qué no supimos defender el patrimonio natural y sí el cultural? Porque este lo conocíamos. Como lo conocíamos, lo queríamos. Como lo queríamos, lo defendimos. Entonces de ahí nació conocer más, conociendo nuestra casa. Y conociendo está en gerundio porque siempre estamos aprendiendo. Damos las clases en los cuartos grados, pero aprendemos de los chicos también. Y es un proceso permanente. Y el monitor, que tiene 14 o 15 años, que está enfrente de un chico de 9 o 10 años, para esos chicos es un referente. Es un referente social también. ¿Qué es el monitor? El monitor es el chico que se forma con nosotros, de séptimo y octavo grado, y algunos ya son padres de familia, que como el proyecto tiene 29 años, algunos siguen cuando pueden trabajando con nosotros y nos ayudan o en la parte teórica, dando las clases en los colegios, o en la parte práctica, en los cursos de remo y vela. Entonces, es una parte de una cadena importante, donde el chico que está de 9 o 10 años viendo la clase, sabe que en 2 o 3 años más, él va a poder también. devolver algo de lo que la sociedad le dio. Y el monitor se siente valorado, los chicos lo saludan por la calle, algunos lo llaman profe, y eso para el fortalecimiento de la autoestima, en una etapa fundamental de la vida, es fundamental. Es muy importante. Y ves, después de todos estos años, ves que eso ha rendido, digamos, vos ves que si vos te transportás... No, me parece una pregunta excelente. Yo estoy seguro, esto porque lo he visto, que les ha cambiado la vida a muchos chicos. Y tengo muchos ejemplos. Por ejemplo... En Río Gallegos, por ejemplo, un ex monitor nuestro, José Jaramillo, con muchísimo esfuerzo, creó un club que se llama Escualos, que está dedicado a enseñarles a remar a los chicos más carenciados de Río Gallegos. Es integrador también, pero apuntó a ese núcleo social y ha sacado muchísimos chicos de la calle y hace una obra formidable. En Cochran, en Chile, a raíz de cursos que dimos, una travesía que hicimos por el lago Posadas, Curredón, Cochran, Caleta, Tortel, después por el río Baker, se creó un club y todos los años nos visitan y nosotros los visitamos a ellos. El club se llama Escualos, son chicos que son ahora expertos en ríos de aguas blancas. En San Isidro, el colegio Juan Martín de Purredón, la escuela 26 que está enfrente de la villa, también aplica el proyecto Conociendo Nuestra Casa y hay mucho interés en que se divulgue en otros lugares del país y hace un tiempo tuve la oportunidad de publicarlo en un libro en Inglaterra que se llama El Derecho de los Niños a un Ambiente Sano y eso lo leyó un profesor irlandés Robin Rado que es un destacado pacifista y lo presentó como materia de estudios en una beca en la Churchill Trust que es una fundación que oficia a la Reina de Inglaterra y ganó la beca y estuvo un mes acá estudiando el proyecto para replicarlo en Irlanda del Norte y lo hace en el club de ellos en Portrush y ahora está a punto de crear una organización que se va a llamar Getting to Know Over Home que es Conociendo Nuestra Casa en Irlanda del Norte y va a venir también a la inauguración del edificio Y va a venir también a ir con el video leignon de luyo Gracias por ver el video.